Nosotros vamos a crear un departamento de fútbol inclusivo. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, anunció que la AUF anunciará en breve la creación de un departamento de fútbol inclusivo que será presidido por Emilio Fernández, un referente fundamental de Plaza Colonia en esta área. Entendemos que lo primero que tenemos que hacer, como en todos los deportes, es ofrecer la infraestructura. Nosotros tenemos una infraestructura importante que es limitada para todas las actividades que tenemos, pero es importante y que puede servir para lo que es esta actividad. Estamos planificando un nuevo complejo en el departamento de Canelones y queremos que ese centro, que va a ser de desarrollo, sea uno del punto de referencia para todas las organizaciones y las elecciones nacionales que se forman alrededor del deporte inclusivo. El aporte que realiza la Secretaría Nacional de Deporte a quienes hoy compiten en todo el mundo en fútbol para amputados o para ciegos, entre otros deportes inclusivos, trasciende los resultados. Lo que no es mandar el cheque y ya está, porque eso sería muy fácil, sería muy fácil. No es nuestro estilo ni el de la Secretaría de Deporte. Estamos a diario trabajando con ellos para que estudien, para que sean buenas personas, para que tengan esa mejora diaria en la vida, porque no todos pueden ser grandes jugadores ni grandes estrellas, pero sí adquirir a través del deporte las habilidades necesarias para desempeñarse en la vida. Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico del Uruguay, Daniel Facal, reconoció que el trabajo en deportes inclusivos que realiza el departamento de Colonia es histórico en el Uruguay y anunció como primicia la creación de una filial del Comité Paralímpico en Colonia. Tienen que estar orgullosos los colonienses porque la verdad que lo que está pasando acá, la revolución que están dando con el tema del deporte accesible, es histórico para el Uruguay. Nosotros vamos a dar una primicia hoy. Estamos trabajando, y ya vamos a comprometer acá al Intendente que lo tenemos acá, como vamos a descentralizar el Comité y por primera vez en la historia vamos a colocar una sede en Colonia. Una sede en Colonia... Para nosotros es un día muy especial porque como institución nuestra política inclusiva es lo más importante que tenemos para hacer. Creemos que el rol principal que los clubes deben seguir tienen que ver mucho más con generar oportunidades, generar espacios para que todos puedan desarrollarse social y deportivamente. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.